Manos arriba, manos abajo, a la cabeza y a las rodillas, brazos cruzados, piernas cruzadas y escuchamos. Vale, mirad, hoy os voy a contar el cuento del perrito que tenía mucha prisa. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Vale. Había un día que perrito tenía una urgencia. Se hacía mucho, mucho, mucho pipi. Así que se fue corriendo, corriendo, corriendo a su orinal. Pero cuando llegó, ¿qué pasó? Que estaba su hermana. Y le dijo, ¡ay, hermana, que me hago mucho, mucho, mucho pipi! ¿Pero qué haces tú en mi orinal? ¡Ay! Bueno, así que se fue corriendo, corriendo, corriendo al orinal de su hermana. ¿Pero sabéis qué? Que en el orinal de su hermana estaba ratón. ¡Ay, ratón! ¿Pero qué haces tú en ese orinal? Que se me escapa, que me hago mucho, mucho, mucho pipi. ¡Ay, ay, 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 ay! Así que el perrito se fue corriendo, corriendo, corriendo al orinal de ratón. Pero no sabía que en el orinal de ratón estaba rana. ¡Ay, rana, que no me puedo aguantar! ¡Ay, ay, 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 ay! Así que el perrito se fue corriendo, corriendo, corriendo a buscar al orinal de la rana. Pero cuando llegó al orinal de rana estaba... ¡Ah! ¡Cebra! ¡Mirad! ¡Estaba en cebra! ¡Ay, cebra! ¿Pero qué haces tú en el orinal de rana? ¡Madre mía, que se me escapa! ¡Ay, ay, 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 ay! El pobre perrito no se podía aguantar más y se fue corriendo, corriendo al orinal de cebra. Pero en el orinal de cebra... ¡Ah! ¡Estaba jirafa! ¡Ay, jirafa! ¿Qué haces tú ahí? ¡Ay, ay, ay, ay! Y se fue corriendo, 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 corriendo. ¡Mirad, pobre perrito cuánto corría! Y se fue al orinal, al orinal de jirafa. Pero en el orinal de jirafa estaba elefante. Porque como elefante pesaba mucho... ¡Prua, plau, plau! Había chafado su propio orinal. ¡Madre mía, elefante! Pero bueno, que necesitaba yo hacer pipí en el orinal ese. ¡Ay, ay, ay! Y perrito ya no podía más y ya no habían más orinales. Así que ¿sabéis qué hizo? Perrito se fue al baño de los mayores. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Y sabéis qué hizo? Llamó a la puerta. Y nadie respondió. No había nadie en el baño. Así que abrió la puerta despacito. Y vio la taza del váter. Y entró dentro. Y se sentó. Y de repente... ¡Pssss! ¡Pap, pap! Hizo un gran pipí y caca en el váter de los mayores. ¡Guau, perro! ¿Has hecho caca y pipí en el váter de los mayores? ¡Ah! Cuando acabó, estiró de la cadena... ¡Prrrr! Y se secó. Y perrito estaba tan, tan, tan contento que le gritó a su hermana... ¡Hermana, hermana! Ya no hace falta mi orinal. Te lo puedes quedar tú. Porque yo ya hago pipí y caca en el váter de los mayores. ¡Hala! ¡Muy bien, perrito! Y cuento acabado, cuento contado. Y si nos ha gustado... ¡Aplaudimos! ¡Muy bien! Espero que os haya gustado mucho. ¡Adiós!